vamos a empezar con el tema no los impuestos en australia no el tax el tax return la oficina de tax australian taxation office es la institución que se encarga de ya estaba muy leído son cerca de 72 millones de dólares que recauda la oficina de impuestos en australia eso se imaginan la plataforma que tienen de recaudación y de control es importante que ustedes conozcan que esta es la remuneradora la oficina que se encarga de los impuestos en australia ellos trabajan en coordinación con otras instituciones como por ejemplo el departamento de inmigraciones el departamento de salud no para poder intercambiar información bueno entonces vamos a empezar esto es importante al comienzo son dos documentos de identidad que necesitamos para hacer un tax return el primero es el tax file number el tax file number es el número de identificación de nueve dígitos el que le lo usamos para poder tener una relación laboral cuando ustedes son contratados por una empresa no ellos van a pedirle el tax file number y ustedes van a llenar un documento que se llama tax file declaration form es un documento que normalmente una copia se les entrega a ustedes una copia se queda el empleador y otra copia se va a la oficina de tax o sea este número es el que da inicio a una relación laboral entre usted y la empresa que lo contrata si sea hay una una dependencia entre la relación y la actividad que usted que va a realizar el avian namba es otro documento de identidad pero este documento de identidad se usa para una relación comercial vamos a poner un ejemplo de los freelance los freelance por ejemplo no ustedes han visto que hay gente que hace este publicidad y son contratados una cantidad de tiempo ellos normalmente usan su avian namba para poder tener esa relación comercial no hay una relación de dependencia como el tax file number porque aquí luego de revisar el trabajo y es pagado la relación esa actividad termina ya no ninguno de los dos se debe nada entonces es importante al comienzo de esta charla que identifiquemos esos dos documentos uno es el tax file namba y el otro es el avian namba el avian namba vamos a gastar un poquito de tiempo en el avian namba porque es lo más complejo verdad o sea el tax file namba que les permite trabajar en forma dependiente pues como ustedes saben que los que están trabajando en forma dependiente a los que les están entregando un pezle en cada pago o no tienen que ir a su centro de trabajo y ustedes simplemente tienen que realizar la actividad en un tiempo determinado sea a ocho horas o sea part-time cuatro horas y luego se van a su casa al final de la semana de la escena o del mes a pagar y les van a entregar un documento que se llama pc ese sería el círculo del trabajo dependiente con tax final que le viendan bando de bien namba es la relación independiente donde por ejemplo si ustedes están haciendo un trabajo de limpieza en una oficina en un colegio en una oficina ustedes el que lo contrata le dice si le voy a pagar con el avian namba cuando ustedes terminen el trabajo la relación comercial termina la dependencia termina ya no ya no hay más dependencia no porque fue que fueron claros en que usted iba a trabajar con el avian namba o sea el avian namba lo convierte usted en un pequeño negociante en un freelance en un independiente sí para los que tienen el avian namba yo les recomiendo que siempre revisen mis páginas en internet ustedes colocan en google y bien nunca si el grupo de ahora ustedes pueden pueden saber de todo no coloquen a ven a ven en un cap en un cap y ustedes van a y allí le daban a pedir que pongan el nombre completo de ustedes si el avian namba el número eso les va a traer el profilo la hoja el perfil de ustedes donde ustedes pueden ver si realmente todo pero en la segunda en el segundo reglón dice si está activo o no está activo o sea eso es muy importante no lo hagan ahora pero cuando terminen para que no se distraigan al final de la charla por favor si ustedes pueden ir a aquellos que tienen el avian namba que están trabajando con el avian namba les recomiendo que vayan a esta página y vean si ustedes están activos porque porque estoy enfatizando en esto porque ustedes no pueden trabajar con un avian namba que está cancelado verdad ahora porque lo cancelan la oficina de tax de cuando en cuando se comunica con la con él con la persona con el individuo y les hace algunas preguntas respecto al avian namba entonces lo que pasa es que sabemos que el estudiante el estudiante internacional la vida de los estudiantes es muy activa y entonces ustedes se cambian de casa cambian su número de teléfono hasta a veces cambian el correo electrónico todo esto hace que la oficina de tax a veces es imposible comunicarse con ustedes lo que lo que va a suceder es que si es que si no los contactan van a cancelar el número al cancelar el número ustedes van a seguir trabajando con bien mamba y lo van a hacer en forma ilegal y de allí que me reitero que ustedes puedan conocer que ese número que están usando esté activo pero vamos a continuar no lo hagan ahora por favor no se van a estar el número de abn yo creo que muchos de ustedes lo han obtenido a través de una agencia no la agencia donde la agencia de estudiantes no donde los ayudaron para poder venir a australia son muy efectivas son muy confiables también los agentes de impuestos así como estudian tax barry también lo hacen seguramente que les van a cobrar por los servicios porque ese es su trabajo pero lo que quisiera decir aquí es que por favor si es que lo van a hacer de esa manera haganlo bien llenen la aplicación correctamente porque si no eso va a traer consecuencias luego cuando comiencen ustedes a usar ese número de abn number el número de identificación para poder tener un trabajo una relación comercial con terceros con otros con otras personas les decía que tienen que solicitarlo solicitarlo aplicar correctamente porque si no la oficina de taxa los va a llamar les va a interrogar les va a hacer preguntas entonces eso yo sé que los va a incomodar a ustedes procuren y lo van a hacer procuren hacerlo bien algunas recomendaciones para los que tienen el bien dama entonces estábamos hablando de que una relación regresamos un poquito para atrás los que tienen el tarfa y namba normalmente van a tener una relación depende dependiente no una relación de dependencia y eso hace que a cada cierto tiempo ustedes van a ser pagados no sea semanal que el senado mensual pero siempre van a continuar dependientes del empleador ustedes no pueden hacer nada más allá de lo que el empleador les ha pedido que hagan y por eso les paga el bien dama no le bien dama es una relación de pendiente donde ustedes tienen la posibilidad de opinar la posibilidad de crear de hacer un buen trabajo y ser recontratados no perdón me pueden los van a contratar nuevamente les van a decir a ustedes que si su trabajo está bueno nos gusta por favor regresen queremos trabajar con ustedes ese es el bien dama es un trabajo freelance es un trabajo dependiente es un trabajo creativo donde ustedes usan un número de identificación bien dama las requisitos básicos yo les recomiendo por ejemplo si ustedes trabajan con el bien dama si ustedes trabajan contacto y namba usted no tiene que hacer nada el empleador les va a pagar no les va a poner el dinero en la cuenta bancaria y él ellos le van a dar un documento que se llaman psd siempre porque trabajan con medio en napa ustedes tienen que emitir tienen que crear una factura no un envuelos para que ellos puedan pagar ese es un documento legal es un documento que se necesita no lo otro que se necesita es que ustedes abran una segunda cuenta bancaria por favor los que tienen el bien dama y tienen una cuenta ya una cuenta bancaria que les recomiendo que tengan una segunda cuenta bancaria es importante porque allí van a poder depositar el dinero que les están pagando y al final del año fiscal no como dice acá en el tercero van a poder calcular estimar cuánto de adn cuántos en cuanto de ingreso por el bien dama ustedes tienen es la forma más práctica ya le aconsejamos que hablan una segunda cuenta si no lo han hecho todavía puedo hagan allá no hagan desde el día de hoy y la emisión de facturas es muy importante en el momento vamos a ver cómo es una factura ya pasemos al siguiente este es un modelo de factura no sé si ustedes no pueden no lo pueden ver cuáles son los requisitos importantes el documento puede ser electrónico no hay hay software aplicaciones que lo que preparan esto no nos agilizan la vida pero también lo pueden hacer a través de pueden ir a office works office works allí también después le pueden dar contar un tabonario un libro donde ustedes tienen carbón y entonces ustedes pueden este llenar y la copia se queda que se quede su libro pero lo interesante lo interesante que ustedes tienen que revisar aquí no es que tenga un número correlativo no sé usted logra admirar esto sí luego el nombre de ustedes si ustedes tienen un nombre de negocio bueno aquí ustedes se llaman en ese cliente en services pero si no tienen el nombre de negocio es un nombre de ustedes no en este caso es el carlos vía nueva en este el nombre del negocio perdón en este lado de arriba el carlos vía nueva no tiene un nombre de negocio entonces él ha puesto su nombre y su número de vía namba y se lo factura a la compañía que le va a pagar que lo contrató que se llama el bici clínica y luego ustedes deben claramente indicar su cuenta bancaria donde van a depositar el dinero por la contraprestación de servicios y por supuesto una descripción muy sucinta muy clara muy breve no de cuál fue el servicio si aquí no necesitamos saber cuántas horas ustedes eso lo arreglan en el contrato el verbal o escrito aquí solamente para pagarles no necesitamos saber qué trabajo hicieron en una forma clara o sea esta factura es la que ustedes tienen que emitir cada vez que ustedes realicen un trabajo con el vía namba simple sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva bueno hasta aquí a ustedes han visto que voy a trabajar contra el namba y se puede trabajar con el vía namba hemos revisado un poco con el uso del vía namba porque realmente es el el la forma no es un poco más compleja de trabajar como fue como dependiente como freelance ustedes han escuchado ahora los drivers de uber no los jugadores ellos son contratados con el bien con el bien namba si tal vez no entregan una factura porque tiene todo un sistema que les entrega el documento sí para aliviarles la vida pero ese es uno de los ejemplos nada más no hay por ejemplo a personas que hacen reparto de pizzas por ejemplo no y les dice bueno mire no lo podemos contratar con alfa y namba porque no podemos darle muchas horas queremos que trabajen unas cuantas horas todos los días y un trabajo con el bien namba sería lo ideal entonces ustedes al final de la semana seguramente van a producir un documento de estos los datos les van a dejar a su al pisa al pizzer bien y le van a decir mira págame aquí está las la cantidad de delibres que he hecho el monto que me debes y deposítame lo de esta cuenta bancaria entonces estamos llegando a este espacio donde viene la época de impuestos ya ustedes saben que han trabajado con la namba les entregan sus tres clips verdad semana semana quincena quincena o mes a mes o trabajan con el bien namba y ustedes están entregando la factura verdad la factura que les permite que les paguen o hay unos que trabajan para final y trabaja con el bien y para ellos me felicidad lo deben estar haciendo muy bien viene el cierre del año financiero y aquí en australia la declaración de impuestos se hace en un año fiscal no se hace en un año calendario el año fiscal comprende del primero de julio al 30 de junio en este caso del año fiscal del 2018 es del primero de julio del 2017 al 30 de junio del 2018 si ese es el año financiero o sea aquellos que vinieron por ejemplo el primero de enero del 2018 o no van a tener seis meses en hacer su tax return al 30 de junio del 2018 aquellos que vinieron en septiembre del año pasado ok vamos a hacer su tax por los ingresos que han que han tenido desde septiembre a junio del 2018 ellos van a decir no pero yo vine en abril del 2017 bueno para aquellos no en julio del 2017 tuvieron que hacer su primer tax return y el segundo lo van a hacer ahora a partir del primero de julio del 2018 o sea esto me gustaría que ustedes lo puedan digerir porque aquí está el que no ustedes ven que estamos 27 de junio del 2018 o sea en este momento en unos cuatro de tres días nos preparamos a a al tiempo del tax time no donde nos queremos hacer nuestro tax return tenemos que ser claros la fecha para hacer una cosa es el periodo que ustedes tienen que que comprende la declaración el periodo donde ustedes trabajaron no desde julio a junio es un año fiscal pero lo importante que yo quiero a a demostrar acá es que tienen cerca de cuatro meses no todo julio todo agosto todo septiembre todo octubre para hacer un tax tienen cuatro meses pero también les pido que no lo dejen la última hora porque muchos muchos vienen a hacer el tax return con nosotros y tienen dos tres años y bueno tenemos que ser claros que el declarar los impuestos en australia es ley entonces como toda la ley no como toda la contraparte de la ley si es que no haces tu declaración de impuestos pues vas a tener penaltis vas a ser sancionado no y las multas pueden empezar desde 400 dólares hasta 2000 dólares por no hacer la declaración de impuestos o sea este año a partir del primero de julio en unos tres días yo te invito a que comiences a preocuparte para hacer tu tax return a aquellos que trabajaron con adn o aquellos que tienen parfa y namba o ambos aquellos que trabajaron en forma dependiente con tarfa y namba aquellos que trabajaron independiente con evian namba o en el mejor de los casos aquellos que tienen su tarfa y namba y su evian namba y están trabajando a todo a todo valor entonces vamos a revisar ahora sí con detenimiento sí o sea nos paramos a cada un momento ojalá que ustedes pueden digerir esta es la mitad prácticamente de de del tax workshop yo quisiera que hasta aquí ustedes lo lo puedan digerir oh gracias este Diego mira Diego nos ha puesto allí una un link donde les pueden pueden hacer sus invoices sus facturas es muy hay hay muchos lugares donde pueden entrar y pueden les pueden ayudar a hacer una factura sea electrónica como les dije bueno hay otras aplicaciones que cuesta dinero pero vale mencionarlo no si es que ya se volvieron activos y están usando mucho la evian namba hay aplicaciones como mayo no sé si lo han escuchado myo zero no y entre otras no pero esta aplicación este link que nos está dando Diego es muy conveniente y bueno hay que aprovechar hay que aprovechar el tax return entonces habíamos hablado que el tax return necesita de la suma total de ingresos por evian namba pero también de un documento que lo vamos a ver muy pronto que se llama payment summary que es lo que les van a dar si trabajan dependiente si trabajan con evian namba si con tax return perdón ahora ¿por qué hacemos el tax return? porque es ley o sea Australia demanda que hagan una declaración de impuestos sea que por hacer un tax return les van a devolver dinero que lo vamos a hablar de un rato sea que va que tienen derecho a reclamar los impuestos que les van a devolver sus impuestos o sea que o o o en la otra contraparte que tengan que pagar impuestos o sea ajenos a que que le van a devolver o que tienen que pagar ustedes tienen que hacer la declaración de impuestos que quede claro ¿si? cuando bueno recuerden a partir del 1 de julio de cada año tienen que hacer un tax return por lo que por lo que ganaron en un año financiero del 1 de julio al 30 de junio ¿si? entonces vamos a continuar lo que vamos a necesitar para hacer un tax return ya estamos en el ya estamos en el tiempo del tax return imagínense que ya es el 1 de julio ¿si? y ya ustedes tienen toda una hoja de excel donde han puesto la suma de todas sus facturas sus invoices y les sale una cantidad de dólares luego hay gastos por los cuales ustedes tuvieron que invertir para poder trabajar con el ABM Namba ¿si? esa parte con respecto al ABM Namba pero además los que trabajaron con ABM Namba con TACFIN Namba perdón les van a entregar un documento que se llama Payment Summary y eso normalmente lo entrega el empleador a partir del del 1 de julio pero no tienen obligación hasta el 15 de julio o sea que ustedes le pueden pedir le pueden decir no yo todavía tengo tiempo hasta el 15 de julio pero ya lo vamos a ver y necesitamos porque estamos ya preparando el TACFIN ¿ok? estamos estamos en este momento ya haciendo el TACFIN ¿si? lo estamos haciendo con ustedes necesitan un documento de identidad por supuesto ¿no? necesitan porque puede ser que el hermano el amigo el primo tienen la información de ustedes y nos solicitan que hagamos el TACFIN en representación de ustedes y puede ser de que haya un dinero que se le tiene que devolver el dinero va al amigo entonces nosotros o ustedes tienen que presentar un documento de identidad que puede ser el pasaporte y las visas algunos tienen una licencia de manejo en Australia si están en Nauvren va a ser un Victoria Victoria Driver License y acuérdense hasta este momento sabemos que si ustedes no hacen la declaración de impuesto son sujetos de multas son sujetos de sanciones entonces les dejo ahí unos segundos para que revisen este formulario ¿si? uno es electrónico y el otro es manual entonces unos segundos esta es la declaración con TACFA y NAMBA habíamos hablado que aquellos que tienen TACFA y NAMBA y tienen una relación de dependencia al final del año financiero o sea a partir del 1 de julio y no pueden obligarlo al empleador hasta el 15 de julio ustedes van a recibir un documento como este este es un documento electrónico o sea las compañías que están bien organizadas tienen este documento y lo emiten lo crean electrónicamente pero también es válido este es el mismo es un payment summary un web certificate es un sumario de ingresos con TACFA y NAMBA que el empleador les tiene que entregar lo hemos puesto así porque todavía se usa el formulario manual este que lo estoy punteando ustedes ustedes llegan a ver que ese lápiz se está marcando me pueden decir si porque estoy tratando de señalarlo ok gracias gracias entonces este de aquí es el el TACFA y NAMBA el payment summary cuando trabaja con TACFA y NAMBA y es electrónico pero este de acá gracias Laura gracias David gracias estos documentos son lo mismo por supuesto y aquí muestra el total ustedes ven allí seguramente ustedes tienen mejor vista que yo aquí dice que es el gross payment o sea el total pagado el total bruto pagado sin impuestos ok ahí está y en este lado de acá está el total de tax retenido yo sé que en español le llaman retención de la fuente nosotros le llamamos la retención de impuestos en otras palabras o sea aquí es la declaración que ustedes están haciendo ustedes cuando hacen sus impuestos van a decir mire yo trabajé y gané yo creo que hice 45 mil dólares y aquí trabajé y gané 6 mil dólares por ejemplo perdón me retuvieron 6 mil dólares ok es solamente una referencia ok más adelante les voy a explicar que aquellos que han trabajado y han ganado menos de 18 mil 200 seguramente que todo esto que le han detenido se los van a devolver y ahí están las buenas noticias ¿verdad? más de uno debe estar sonriendo ¿sí? pero los que han ganado más de 18 mil 200 ¿no? entonces ustedes pueden ver que hay una tasa de impuestos lo vamos a revisar más adelante pero hasta allí solamente les doy un avance o sea si ustedes aquí diría 15 mil dólares y acá diría 3 mil les van a devolver todo si ganan más de 18 mil 200 pues va a haber una escalada de impuestos del 19 del 32.5 del 37 de acuerdo como ganan más más es la tasa de impuestos o sea no los quiero confundir solamente les quiero dar un panorama ¿sí? entonces vamos a movernos de acá estábamos diciendo que estos documentos son para hacer el tag return pero aquellos que tienen tag file number ¿sí? queda claro también se les pide para declarar sus ingresos se les pide que revisen si sus ahorros han ganado o algunos intereses bancarios yo sé que los estudiantes tienen sus ahorros para pagar su curso de su curso de inglés su curso de su vía su curso de universidad y lo ahorran ¿no? lo ahorran en el banco bueno a veces lo ponen en una cuenta especial de ahorro esa cuenta especial de ahorro va a ganar intereses si ese fuese el caso ustedes tienen que declarar los intereses no el monto que está ahorrado sino el monto de intereses ¿sí? eso como lo van a ver lo pueden ver en su aplicación en su online banking ¿verdad? o simplemente van al banco y a su manager le dicen por favor puedes decirle cuánto cuánto de intereses ganamos ahorros for tax purpose ¿no? para propósito de tax ¿sí? no nos demoramos mucho ahí esto es por ADN recuerden que les dije que el payment summary es el documento que lo habíamos revisado anteriormente es un documento que se usa cuando se cuando se trabaja con TACFI NAMBA pero cuando se trabaja con ADN NAMBA había hay dos formas acuérdense que yo les les recomendé que tengan una segunda cuenta bancaria si tuviesen una segunda cuenta bancaria ustedes van a tener allí el monto total ¿no? si piden un estén del banco anual aquí les va a decir cuántos fueron los ingresos por ADN NAMBA entonces no van a tener que hacerle una suma pero si no lo hicieron entonces van a tener que sumar factura por factura del periodo fiscal que fue del 1 de julio al 30 de junio y poder determinar establecer cuántos fueron sus ingresos por ADN NAMBA ¿si? porque estamos preparando el TACFI NAMBA entonces nos vamos a mover un poquito más y esta parte es muy interesante entonces ustedes seguramente van a decir bueno pero este la suma de mis ingresos de TACFI NAMBA o la suma de mis ingresos por ADN NAMBA o la suma total ¿no? el combinado de TACFI NAMBA más ADN NAMBA a eso me vas a me vas a calcular los impuestos ¿si? ¿qué hay de mis gastos? ¿no? entonces la oficina de TACS permite deducir los gastos sea por TACFI NAMBA o sea por ADN NAMBA entonces nos vamos a detener un momento aquí la 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 premisa de la oficina de TACS para la para la deducción de gastos es muy claro mirenme no es uno más uno ellos dicen todos los gastos todos los gastos relacionados con la actividad laboral o comercial ¿no? todos los gastos relacionados con esa actividad del TACFI NAMBA o todos esos gastos relacionados con su actividad comercial son deducibles entonces yo siempre pongo ¿no? les pongo un ejemplo por ejemplo digamos que ustedes están trabajando con ADN NAMBA están haciendo una actividad de limpieza ¿no? están limpiando casas ¿no? entonces viene el tiempo del TACS ustedes han hecho 10 mil dólares en el año fiscal ¿no? por estar limpiando las casas ¿no? las cuales ustedes han emitido su factura y el el dueño de la casa está muy contento con su trabajo y paga el dinero en su cuenta bancaria en esa segunda cuenta que les he recomendado pero ustedes dicen bueno yo estoy trabajando pero mira para ganarme la vida tengo que hacer gastos claro por esa relación comercial ustedes están con todo derecho pueden deducir gastos ¿cuáles serían los gastos que tiene una persona que está haciendo una actividad de limpieza una actividad de cleaning con esas casas por ejemplo tienen una media docena de casas a las cuales todos los días una hora le están haciendo una limpieza ¿sí? para poder hacer esa actividad seguramente compran materiales tal vez compran gloves ¿no? guantes para evitar las las enfermedades están usando están comprando una jacket de frío porque a veces tienen que ir a botar la basura afuera ¿no? de la casa y pueden ver entonces tienen que asegurarse con una jacket puede ser que compren unas notas ¿no? unas notas que les permite trabajar mejor para que no 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 tengan problema de de la aula o que se puedan resbalar o sea miren esos gastos que les estoy mencionando uno de ellos unos cuantos de ellos están relacionados con su actividad comercial ¿sí? unos pueden decir oh mi teléfono mi teléfono móvil porque a mí me llama esta persona y al día viene me llama la otra persona también esos trabajos también esos gastos también están relacionados con su actividad pero yo siempre con este 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 ejemplo ¿qué pasa si esta persona que está limpiando esas casas se compra un Rolex ¿sí? un reloj no estoy llevando reloj el día de hoy no he traído mi Rolex el día de hoy pero imagínense que se compran un Rolex ese gasto ustedes creen que tenga que ver con la actividad del negocio ustedes creen que eso tenga que ver con la actividad que ustedes están realizando yo creo que no porque el Rolex seguramente sí cuando entre la casa el dueño de la casa se va a impresionar pero no les va a dar más trabajo por tener un Rolex tal vez les va a dar más trabajo si ven que han comprado una vacuum cleaner nueva o si están haciendo un trabajo mejor si están usando materiales mejor ¿no? entonces eso les asegura una relación comercial muradera o sea que en este caso estoy tratando de explicar que esos gastos ¿no? que son delusibles tienen que estar relacionados tienen que estar conectados con la relación comercial ahora algunos de ustedes seguramente van a decir bueno ¿y qué pasa con este mi con el trabajo con AVMNAMBA? ¿no? o sea es mi trabajo AVMNAMBA me ha permitido deducir todos estos gastos ¿pero qué pasa con el TACFI NAMBA? bueno la mala noticia es que con TACFI NAMBA la cantidad de deducciones que ustedes tienen son menores una vez más la misma premisa todos esos gastos tienen que estar relacionados con la actividad laboral que están haciendo pero imagínense normalmente cuando uno trabaja dependiente va a su centro de trabajo ¿no? y le pagan por la actividad que usted está realizando desde una hora hasta el final de la hora cuando usted termina se regresa a su casa y se terminó ¿no? ¿qué es lo que usted podría deducir ¿no? de esa relación o sea vamos a vamos a a dar algunos ejemplos imagínense que están trabajando como profesor ¿sí? como profesor de inglés se han conseguido un trabajo de profesor de inglés en una academia y se los se lo están pagando con TAC Find Number seguramente cuando ustedes regresan a su casa van a preparar la clase para el día de mañana bueno entonces todo eso que ustedes usan para preparar la clase ¿no? y poderla llevar al día siguiente si eso es deducible le llamamos Home Office Expenses ¿no? gastos de trabajo de casa el transporte que ustedes usan para ir al trabajo no es deducible el transporte que usan del trabajo a la casa tampoco no es deducible pero el trabajo que ustedes usan perdón el transporte que ustedes usan imagínense que el empleador ese mira el día de hoy tenga una diligencia especial puedes ir a este lugar y te regresas bueno ese dinero que ustedes gasten por transporte eso sí es deducible o sea yo quisiera que en este momento yo sé que es importante porque todos ustedes quieren deducir para poder obtener mayor devolución pero no es uno más uno ojalá que se entienda la premisa es muy clara dice todo gasto que está relacionado con la actividad que estás haciendo si tú te puedes demostrar tú misma que está relacionado me vas a convencer a mí y le vas a convencer a la oficina de tax pero si no está relacionado ni tú misma ni ustedes mismos se convencen entonces menos le van a convencer a la oficina de tax lastimosamente no puedo dedicarles más tiempo porque esto se alargaría obviamente les agradeceré que nos manden unos correos electrónicos al final todavía no hemos terminado por supuesto al final vamos a tener preguntas y respuestas y guarden sus preguntas para poder hacerlas al final pero sé que a través del correo electrónico que les vamos a mostrar tal vez vamos a poder explicarnos mejor cuáles son los gastos si ustedes con detenimiento con una pregunta concesa les vamos a poder decir cuáles los gastos que están relacionados en su actividad y cuáles creen ustedes que pueden deducirlos pero realmente no pueden ser deducidos entonces vamos a avanzar no se creen por favor habíamos dicho que estamos preparando el tax return que ustedes ya tienen su payment summary que ya tienen la suma de los ingresos por TACFA por ABM Namba y hemos entrado a la deducción de gastos en la cual pues hemos tratado de darle más que podemos en este caso por ejemplo yo tengo toda mi factura guardada de transporte ropa la pregunta sería Andrea tú trabajas con TACFA o tú trabajas con ABM Namba habíamos dicho que si trabajas con TACFA las posibilidades que tú tengas de deducir de reclamar tus gastos son menores al que trabaja con ABM Namba no te estoy descartando pero son menores o sea la pregunta por ejemplo sería no lo tienes que contestar Andrea pero ya que has tocado es interesante este ejemplo que si yo tengo mis facturas de transporte pero si tú trabajas con TACFA en ABM Namba y al empleador no le interesa que tú salgas de tu centro de trabajo no puedes reclamar transporte claro como el agua si tú tienes ropa y dices yo gasto mi ropa ok y tú trabajas con TACFA en ABM Namba tú vas a hacer una actividad vamos a poner dos ejemplos vas a un lugar donde te piden que te vistas en forma casual con una ropa que no se va a dañar y tú eres tú eres consciente que tu ropa no se daña cada vez que haces tu actividad ¿cómo podrías pedir ¿cómo podrías pedir que ese dinero se te devuelva que lo puedes reclamar cuando el empleador está cuidando que tú muestro que es tu ropa pero en cambio mira ve hay otros que trabajan para limpieza con TACFA en ABM Namba que trabajan en un warehouse ¿no? store man store girl y su trabajo hace que se malogre la ropa las botas entonces en ese caso tú estás comprando ropa que te permite trabajar y cuidar ¿no? la actividad que estás realizando en ese caso deberías decir la ropa si la podrías deducir ¿ves? o sea en este caso trabajar con TACFA en Namba es tiene menos posibilidades de deducir tus gastos que la EVM Namba si te exigen que uses un uniforme para que estés como parte de esa organización claro y si lo paras con tu dinero ¿no? por supuesto lo pueden deducir ¿ok? entonces vamos a vamos a vamos a ir avanzando ¿no? el que tiene EVM Namba habíamos dicho habíamos dicho que sí en el EVM Namba a diferencia del TACFA en Namba y discúlpenme los que trabajan con TACFA en Namba el trabajo con EVM Namba es una una actividad comercial jóvenes es una actividad comercial donde ustedes tienen que ganarse la vida gastando cada dólar ¿no? que les permite realizar la actividad hay que poner en forma en forma práctica los que trabajan como Uber Drivers claro para miren ellos no trabajan en una oficina o en una warehouse sentaditos ellos tienen que manejar un auto para ganarse la vida o sea si no tienen un carro un auto un vehículo si no lo alquilan ¿no? entonces no pueden realizar la actividad significa que ellos sí pueden deducir los gastos del vehículo por ejemplo ¿no? entonces creo que eso podría aclarar un poquito ¿no? de lo que significa deducción de gastos del TACFA en Namba que es muy limitado y los del EVM Namba que realmente ellos tienen todo el derecho de deducir sus gastos pero acuérdense todos los gastos relacionados con la actividad por favor eso que quede claro ok y bueno ya vamos a llegar a lo que es el 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 techo de los 18200 vamos a espérense un poquito un poquito entonces vamos a avanzar vamos a avanzar esta es la ecuación creo que si si ustedes hacen una un 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 de todo lo que estamos hablando ¿no? los ingresos por TACFA en Namba aquellos que tienen una relación laboral aquellos que están trabajando con sueldos aquellos que están trabajando en un lugar determinado ¿no? van a esperar por su payment salary el cual deben estar en uno de estos días les van a mandar por correo electrónico esa es normalmente la forma más este más más clara ¿no? más práctica ¿no? pero tampoco no se sorprendan que todavía hay compañías que empresas que no están tan automatizadas si les van a mandar una carta a sus domicilios entonces tomen atención porque si eso eso puede ser que sea su caso y ustedes han cambiado la dirección de su casa han cambiado el correo electrónico no van a recibir los documentos entonces por favor yo les pido aquellos que han trabajado miren algunos tienen la suerte de trabajar del primero de julio al 3 de julio es cierto pero otros han trabajado tres meses acá tres meses por acá seis meses por acá hay jóvenes ¿no? y también los que trabajamos en Australia los que vivimos en Australia a veces en el año tenemos dos, tres, cuatro hasta cinco empleos ¿verdad? porque el empleo pues no es fácil ¿no? y para ellos el mensaje es que no es el último trabajo el que van a declarar sino van a declarar los ingresos que tienen en el año financiero por todos los empleados los trabajos que han tenido con TAC Find Number y ABA Find Number la suma total de todo el año financiero ¿sí? por favor que quede claro entonces es la suma lo que vamos como estamos haciendo el TAC Return ¿no? imagínense que los que estoy con ustedes y les estoy preparando el TAC Return ¿no? les vamos a hacer la suma de los ingresos de TAC Find Number la suma de los ingresos por ahí en Namba los gastos que es todo una es todo un tema ¿verdad? que tendría que tomarme una charla de ya no de TAC Workshop pero de de expenses de gastos de de un workshop de gastos o de de deducciones entonces hoy solamente es una guía general ¿sí? por favor entonces yo pido que me disculpen y la la suma o los ingresos menos los gastos les va a dar lo que se dice tax abolinka o sea los ingresos que están sujetos a los impuestos hasta ahí nos quedamos en platico ahora vamos a ver qué es lo que dice algunas preguntas y no se manda directamente online a la agencia ¿a cuál agencia? la agencia que te trajo al país que te ayudó a venir ¿a eso te refieres de EBA? y eso la base dice Eva dice no se manda directamente online a la agencia eso si te refieres a la Eva si tú todavía estás allí ¿sí? si te refieres a la agencia de empleo sí claro la van a mandar a la agencia de empleo pero normalmente estos documentos van al individuo que ha realizado la actividad son estos documentos va Eva Caskins a la oficina de impuestos a la oficina de impuestos te refieres a la al al tax a la oficina de tax al Australian Taxation Office el documento mira estábamos hablando y que quede claro ese documento que habíamos dicho que si trabajas con TAC5 Number Eva si trabajas con TAC5 Number ok y has terminado el periodo del 30 de junio te van a mandar un documento que se llama que se llama Payment Summary ok es un sumario de todos tus ingresos una copia le mandan a la oficina de tax correcto Eva una copia te la mandan a ti y una copia se queda con el empleador entonces tú tienes que tener cuidado de que ese documento te llegue habíamos dicho que muchas personas cambian su correo electrónico si es que esta empresa no está tan organizada que lo va a mandar por carta por Australian Post a su domicilio y ustedes cambian la dirección muchas veces o les llaman por teléfono porque no lo pueden ubicar también han cambiado su teléfono entonces yo les ruego el día de hoy que si ya viene la fecha de la declaración de impuestos por favor comiencen a actualizar contacten a sus empleadores mándenle un pequeño correo electrónico y díganle oh bueno yo también mi dirección no this is my new home at Grace please send all my correspondents to this to this address si haganlo por favor si si exacto Florencia te lo mandan por correo electrónico pero Florencia acuérdate todavía no 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 es no es 100% no es infalible te lo mandan por correo electrónico te lo mandan a tu casa también por carta dependiendo de ese empleador sí entonces estamos en esta parte que es la parte importante ¿no? queremos saber que los ingresos por TACFIN NAMBA los ingresos por IBIEN NAMBA o la suma de los dos porque hay gente que está trabajando por TACFIN NAMBA y por IBIEN NAMBA menos los gastos es el total de los ingresos al cual nosotros vamos a calcular los impuestos y les vamos a decir muy jóvenes parece que les van a devolver todo sus impuestos retenidos o ustedes tienen que pagar entonces hasta acá vale vale aclarar si les van a devolver algo antes de revisar el techo ok antes de revisar el techo Sergio si les van a devolver algo es solo aquellos que han trabajado con TACFIN NAMBA si esta es la mala noticia porque los que trabajaron con TACFIN NAMBA tuvieron retención de la fuente a ellos les retuvieron impuesto entonces estos cálculos que estamos haciendo corresponde a los que trabajaron con TACFIN NAMBA pero los que trabajaron con IBIEN NAMBA no les retuvieron impuesto a ellos les pagaron todo el total entonces ellos solamente van a hacer el cálculo de los impuestos a fin de año y a fin de año se va a establecer si tienen que pagar o no tienen que pagar y punto ¿verdad? los que trabajaron con TACFIN NAMBA les retuvieron impuesto en cada pago acuérdense les voy a refrescar la memoria cada vez que les pagaban les daban un payment summary perdón un pay slip un pequeño residuo donde dice cuánto les pagaron el bruto cuánto les retuvieron y el neto se fue al banco ¿verdad? pero el que el que trabaja con IBIEN NAMBA no le retienen dinero al que trabaja con IBIEN NAMBA les pagan todo ¿sí? entonces antes de hablar del techo es importante que sepan si tú trabajaste con IBIEN NAMBA a fin de año lo único que va a pasar es determinar si vas a pagar o no vas a pagar punto no tienes devolución si tú trabajaste con TACFIN NAMBA y en tu payment summary tú vas a ver que te han retenido impuesto vamos a hacer el cálculo para ver si te van a devolver impuesto si tienes que pagar queda claro los que trabajan con IBIEN NAMBA y con los que trabajan con TACFIN NAMBA o sea es importante que puedan comprender eso porque si yo les explico cómo calcular los impuestos luego van a decir oh entonces me van a devolver pero los de IBIEN NAMBA no tienen nada que devolver porque trabajaron les pagaron todo ¿no? trabajaron con IBIEN NAMBA y les pagaron todo ¿sí? ok entonces vamos a hasta aquí vamos a leer unas preguntas dice IBIEN NAMBA plaspea y hubo una empresa de perro y le pagaba el sueldo ok claro o sea estamos hablando de que si tú trabajas con IBIEN NAMBA y tú te trabajas con TACFIN NAMBA o sea la suma de los dos o sea este es el caso de que de que es él está yendo bien y tiene trabajo por TACFIN NAMBA y tiene trabajo por IBIEN NAMBA a la hora de hacer su declaración impuesto ponen los presos juntos pero por la parte de TACFIN NAMBA la retuvieron impuesto entonces si aplicamos el techo que es 18.200 vamos a determinar si le van a devolver por la parte que le de que le retuvieron de TACFIN NAMBA o no le van a devolver pero la declaración la tiene que ser por la suma de pesos por TACFIN NAMBA que viene ¿si? entonces quedando claro esto entonces ahora si les podemos decir ¿no? voy a revisar la pregunta también pero para continuar para continuar si ustedes trabajaron con TACFIN NAMBA vamos a revisar primero que trabajó con TACFIN NAMBA vamos a hacerlo un poco fácil un poco más sencillo ustedes trabajaron con TACFIN NAMBA que ganaron 15.000 dólares usted que ganó 15.000 dólares que vino recién unos meses atrás hizo lo más que pudo y se ganó 15.000 dólares ¿si? habíamos dicho que si usted gana menos de 18.200 probablemente le van a devolver el 100% o sea usted va a ser uno de los Lucky One ¿si? vamos a ver el otro caso que es que ganó 20.000 dólares o sea en este caso casi trabajó un año completo seguramente que la situación le fue mejor y ganó 20.000 dólares con TACFIN NAMBA o sea olvídense los de el NAMBA por un segundo por favor ¿si? trabajó con TACFIN NAMBA y ganó 20.000 dólares mire el otro que ganó 15.000 dólares vemos que el hecho fue de 18.200 y fue Lucky One le devolveron todo su dinero pero esta persona que tiene ingresos por 20.000 dólares con TACFIN NAMBA sabemos que los primeros 18 están exentos a impuestos o sea no paga impuestos por los primeros 18.200 pero los 1.800 ¿estoy bien en matemáticas? a veces estoy bien en contabilidad en taxes pero no me digo en matemáticas los 1.800 están afectos a impuestos la primera tasa de impuestos es el 19% y no los confundo más pero la tasa de impuestos es el 19 el 32.5 el 37% pero ¿para qué marearlos? vamos a quedarnos con el 19% porque esto se trata de una guía de que ustedes puedan comprender el proceso entonces aquellos que ganaron 20.000 dólares usted que ganó 20.000 dólares que ganó 25.000 dólares en los primeros 18.200 no paga impuestos ese que ganó 20.000 dólares los 1.800 están afectos al 19% entonces ahí les invito a que ustedes saquen cuánto van a pagar de impuestos pero como a ustedes les retuvieron impuestos acuérdense en su payment summary les retuvieron impuestos ahí está vamos a decir que fueron 3.000 dólares usted dice oh no me van a devolver 3.000 dólares pero no porque usted está pagando impuestos sobre los 1.200 o sea el 19% sobre 1.200 más o menos son 240 dólares que tiene que pagar o sea retuvieron 3.000 menos 240 pues le van a devolver la diferencia ¿si? ¿quera claro? ahora vamos a ver el avien number el avien number el avien number o sea ahora por favor los de Tuffin number por un segundo quédense tranquilos los que donaron con el avien number recibieron sus ingresos vamos a decir que fueron 20.000 dólares les expliqué un poquito de los gastos que pueden descontar imagínense que los ingresos de 20.000 menos los gastos de 5.000 son 15.000 dólares y los 15.000 dólares de ese avien number están exentos de impuestos porque dice que solamente se paga impuestos a partir de 18.200 o sea esta persona no paga impuestos y ahí terminó el drama ¿si? no le van a retener no le van a devolver nada porque no le retuvieron nada tan solo no tiene la obligación de pagar impuestos baje la declaración pero no le van a devolver impuestos ¿si? o sea ese ese sería para aquel que ganó 20.000 tuvo sus gastos de 5 y sus ingresos netos ¿no? eso que se declara son 15.000 dólares pero vamos a ver estoy revisando las preguntas las vamos a responder en su momento ¿si? pero ese con con avian number ese viene a no 30.000 dólares vamos a decir tuvo una buena temporada le dieron mucho trabajo vamos a decir que por ahí trabajó en graphic designer ¿si? como lo que decimos diseñador gráfico ¿verdad? la empresa dice que es muy bueno lo recomendó a mí yo se lo recomendó al amigo y todo el mundo lo contrata hace sus posts de facebook algunas ayudas para el website o tal vez que algunos artes para las tarjetas de negocio le damos idea a esa persona ganó 30.000 dólares para ganarse los 30.000 dólares hemos revisado los gastos y más o menos él dice yo gasté 10.000 dólares y lo puedo comprobar acá están mis facturas sus ingresos fueron de 20.000 dólares entonces esa persona tiene 1.800 dólares de afectos a tax o sea esa persona tendría que pagar sus impuestos del 19% 19% que es la primera tasa de impuestos sobre los 1.800 y eso tendría que pagar a ver tiene duda cuánto pagarían aquí 1.800 por 19% cuánto sería el pago de impuestos que tendría ¿no? más o menos unos 240 dólares ¿verdad? más o menos de grosso modo no no hay ninguno que me esté ayudando ¿sí? o sea es esa persona que ganó 1.800 a 1.800 ¿no? porque 30.000 dólares fue lo que hizo 10.000 dólares fue lo que él considera que ha gastado ¿no? y lo puede lograr la diferencia de 1.800 es lo que está afecto a los impuestos del 19% ¿sí? y para no irnos más lejos acuérdense que la tasa de impuestos va en ascenso 19 32.5 37% bueno entonces hasta allí yo creo que ustedes pueden dominar esto de los impuestos esta es la declaración que la pueden hacer entonces la otra pregunta sería ¿pero quién me ayuda a hacer un impuesto? ¿cómo lo hago? ¿no? bueno antes de pasar a responder las preguntas la oficina de TACS ha desarrollado una plataforma que se llama MyGAP a ver si me lo puedo tipear acá MyGAP a ver si lo puedo tipear ¿sí? ahí está MyGAP ¿sí? esta es una aplicación si ustedes van así como les enseñé a ir al AVMWCAP ¿recuerdan? ustedes pueden ver si su AVMNAMBA está activo también hay una página una página que se llama MyGAP MyGAP les va a permitir hacer su TAX por cuenta propia ¿no? sin pagar ningún a ningún agente de TAX sin embargo una vez más les digo a veces es conveniente usar el conocimiento de un de un TAX agent así le llamamos a los agentes de impuestos con TAX agent a un contador porque pues tenemos todo el conocimiento como para poder obtener su devolución en forma rápida y fácil y no tengan ustedes que cometer errores lastimosamente la mitad del trabajo que tenemos nosotros es arreglar los trabajos de aquellos que han tratado de hacer declaraciones de impuestos y pues les voy a dar por ejemplo un tip todos ustedes cuando hacen declaración de impuestos dicen yo no soy residente ok este no no se puede no puedo no puedo ampliar más esta charla porque si no nos quedaremos hasta ya creo que nos hemos hecho una hora yo creo que suficiente pero es uno de los errores muchos dicen a la hora que están llenando ¿no? en la plataforma de la oficina de TAX la pregunta dice ¿usted es residente o no es residente? bueno esa pregunta comprende que puede cambiar la revolución dramáticamente entonces imagínense o sea se tiene que tener conocimientos básicos por supuesto la oficina de TAX lo ha hecho con el mejor de los deseos ¿verdad? para que ustedes puedan hacerlo y lo único que falta ahora es todo hay que echarse a investigar una cantidad de investigación como para poder usar la plataforma y hacerlo y usar hacer su TAX o turn correctamente si no vamos a continuar bueno nosotros también podemos ayudarlos pero antes de terminar de cerrar de decirles como es que ustedes pueden hacer su TAX o en paréntesis por favor aquellos que trabajan con TAX FINE NUMBER ustedes tienen derecho a un ahorro que el empleador va a realizar y es del 2.5 habíamos comenzado recuerden al comienzo cuando abrimos la charla dijimos que el superannuation es el término que se usa en Australia para el ahorro para la pensión de vejez o sea todos los que trabajamos FINE NUMBER no con el BIN NUMBER ¿si? con TAX FINE NUMBER el empleador la empresa que los contrata tiene la obligación de ahorrar no se los descuentan sino es un ahorro extra es un ahorro adicional que ellos tienen que hacer a una cuenta que justamente se llama Superannuation Superfund son los bancos ok hay normalmente no se si alguno de ustedes que tiene tiene trabajo con TAX FINE NUMBER y ya les han abierto su cuenta de Superannuation a veces la usan Essential Supa que es una cuenta de Superannuation que trabaja con el Commonwealth Bank ¿no? para los que les puede les puede dar un poquito más de 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 explicación ¿si? pero hay un montón de compañeros de Superannuation hay Australian Supa Host Plus REST Essential Supa Intra Supa FES Supa por mencionar algunos ¿si? María dice el PINEL SAMMED se lo tiene que pedir a o último empleador o todos o sus empleadores el empleador tiene la obligación de enviarle el problema está en que si es que no has actualizado tu correo electrónico con ese empleador si no no le has entregado el teléfono o la dirección correctamente ese documento se va a extraviar otra otra cosa que me llama la atención me recuerdo es si trabajaste tres meses al comienzo del año estoy seguro que no te vas a acordar de declarar este fin de año porque dijiste oh no yo solamente trabajé tres meses y bueno no me pagaron mucho entonces no lo no lo considero no tienes que declarar todo lo que te pagaron en el año financiero si en ese año financiero trabajaste con tres empresas cada una te va a mandar a tu correo electrónico a tus PEMS tú tienes que declarar los tres trabajos ok entonces el Super Invention es solamente es muy poco lo que voy a hablar solamente para que ustedes lo tengan hay un research ahí pueden ir a Google pueden enviarnos un correo por favor o sea esto no es es solamente les quiero llamar la atención para que ustedes sepan porque resulta que hay muchas personas que se van de Australia porque tienen una visa de un año dos años no pudieron conseguir la residencia finalmente tienen que regresar al país de origen y el dinero que el empleador ahorró y a veces son varios miles se quedan en las arcas del gobierno bueno yo no trabajo para la oficina de tax yo trabajo para ustedes entonces mi deber es realmente decirles que ustedes tienen derecho y si pueden reclamarlo reclámenlo pero no este tema es de taxes no de Super Invention entonces no puedo detenerme entonces bueno creo que estamos al final y yo no los voy a entretener mucho tampoco si lo hacen con nosotros pues les había explicado que hay una plataforma en mi website Student Taxby allí van al formulario online y lo hacen a través del teléfono a través del laptop y a los 14 o 15 días si tienen una revolución la revolución se les va a entregar a su cuenta bancaria además hablamos español es una ventaja para ustedes como les digo visítenos en la página de Facebook Student Taxby pueden ir a nuestra website de Student Taxby y bueno yo creo que les agradecemos a todos realmente la audiencia le agradecemos a que es realmente las que se han preocupado porque esta charla pueda llegar a todos ustedes yo quisiera contestar todas las preguntas pero voy a tomar dos preguntas porque el tiempo nos ha ganado realmente aquí está nuestro correo electrónico aquí está nuestro correo electrónico hello at the student expiry.com y si ustedes mandan un correo con gusto les vamos a responder las preguntas con mayor detalle pero vamos a tomar un par de preguntas a ver dice aquí ¿cuánto tarda la ITU en pagar lo que ha retenido? sí acabo de mencionarlo 14 días 14 días 14 días útiles hábiles ¿no? a ver lo más fácil que hables con Lucy dice ¿cuál es el Facebook? se corta la comunicación sí el Facebook es tipeenlo así student tax body este es student tax body o también vayan a la página de OCU en el blog ahí hay bastante información de student tax body también ¿sí? hay otra otra pregunta que dice ¿qué sucede si he trabajado menos de un meses de manera legal? o sea ¿cuál es tu pregunta aquí? si la la de manera legal o sea todo lo que trabajamos trabajamos legal realmente sea con TAMBA o sea con AVI o sea si tú trabajaste con TAMBA o con el bien NAMBA la declaró en ese año que viniste solamente tres meses ponte que llegaste en abril abril mayo julio ¿ok? llegaste en abril hace tres meses y trabajaste en eso fuese es uno de los que estabas pilas y pudiste trabajar inmediatamente bueno vas a tener que trabajar por tres meses ¿sí? por más perdón vas a poder declarar por tres meses o sea todo lo que ganaste en esos tres meses los tienes que declarar a partir del primero de julio ¿sí? ojalá que quede claro ¿cuánto es el mínimo para no declarar el bien NAMBA? no, 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 no acuérdense Eva es muy importante estamos diciendo desde el comienzo que la declaración de impuesto el tax return es obligatorio como consecuencia de declarar de submit un tax return ¿no? puede que pagues tax o puedes que no pagues tax o puede que te devuelvan dinero o sea son dos cosas diferentes declarar los impuestos hacer el tax return ¿no? en inglés ¿no? tax return submission es obligatorio pero como consecuencia de hacer tu tax return puede que te devuelvan taxes ¿no? tal como lo hemos explicado o que tengas que pagar tax o simplemente que no haya nada que pagar ¿sí? o sea creo que eso responde tu pregunta son dos cosas muy muy diferentes ¿ok? si Eva no importa o sea ya te dije o sea que acá no hay mínimos hay que declarar en Australia hay que declarar hay que declarar los ingresos es para los gastos lastimosamente no puedo ser muy explícito pero esta es una guía hay que declarar desde un dólar ¿sí? desde un dólar hasta el total ganado ¿no? o sea lo máximo ¿no? ahora el GST para muy rápidamente porque esto esto viene es una confusión muy grande PIA para todo lo que están haciendo Uber trabajo de Uber Driver María si me permiten unos segundos no lo he querido tocar pero realmente me toma casa el tema es algo muy muy importante los que trabajan con Uber Driver primera condición tienes que tener AVM Namba PIA hay muchos drivers que están trabajando y no se han preocupado por tener el AVM Namba y la oficina de taxi está detrás de todos los Uber Drivers Uber Driver Uber Uber es una es una aplicación ¿no? que nació en San Francisco en Estados Unidos y ellos han promocionado esta aplicación en todo el mundo no todos los países les permiten hacer este este sistema de taxi Australia lo acogió pero Australia les dijo ¿pueden contratar a los drivers acá? pero sus drivers van a pagar en GST y tienen que tener el AVM Namba dos condiciones tienen que tener el AVM Namba y tienen que registrarse al GST esta charla ha sido orientada a todo lo que es el INCAM TAX al impuesto a los ingresos el GST es otro es otro tax es otro tax o sea que a los Uber Drivers no solamente le hacen pagar a fin de año el impuesto a los ingresos que es el INCAM TAX de lo que estamos hablando del tax return pero además le dicen debes pagar el 10% de GST es el impuesto a los bienes y servicios dice GST good and tax services good and tax services o sea tax sobre los bienes y servicios o sea eso es realmente ese es otro ese es otro ese es otro impuesto entonces tal vez que voy a tratar de desarrollar un blog anda a mi página de student tax body voy a tratar de hablar con OCC también para mandar la información y puedan poner un blog acerca de este GST y creo que ahí vas a poder comprender un poco mejor porque no es el tema del video pero valió la pena tu explicación yo creo que con esto cerramos la charla les agradezco en nombre de cada uno de los asistentes hay que agradecer a OCC que está haciendo un trabajo extraordinario para todos aquellos que están siendo asistidos con ellos tienen una buena plataforma yo creo que eso eso vale vale recalcar sí y gracias a OCC por permitirnos poner esta esta explicación a todos los estudiantes que sea hasta una próxima oportunidad hasta luego